A través de una asamblea feminista que se llevó adelante en el día de ayer a las 16.30 horas, se tomó la decisión por voto de mayoría de llevar adelante esta toma de carácter feminista en defensa de la universidad pública. ¿Hasta cuándo planean sostener la medida? ¿Quiénes participaron de la asamblea esa, solamente estudiantes? ¿Hubo docentes, no docentes? La asamblea fue una asamblea interclaustro, esto quiere decir que todos los claustros que componen la comunidad universitaria de la FADEX y de la FADEL estaban convocadas a participar, mujeres e identidades disidentes, y lo que se decidió fue la toma a partir de las 12 y media de anoche hasta hoy a las 16.30, es una toma de 16 horas, en consonancia con todas las medidas que se están dando a nivel nacional en defensa de la universidad pública. Hubo una asamblea en la que había varones y mujeres en las que se decidió que no se tome la facultad, ¿cuál fue la diferencia de la asamblea que realizaron ustedes? En la asamblea anterior fue una asamblea justamente estudiantil, no fue una asamblea feminista, por lo tanto las personas que estaban en esa asamblea y que discutieron las medidas de fuerza eran otras y además se discutió una medida de fuerza diferente. La toma que se estaba discutiendo en la asamblea estudiantil y que salió negativa era una toma de 48 horas, la toma que se discutió en la asamblea feminista era una toma de 16 horas que además suma otras reivindicaciones que no son solamente las reivindicaciones en defensa de la universidad pública, gratuita, laica y de calidad, sino también reivindicaciones de qué entendemos por una universidad y por una educación feminista, que quiere decir terminar, erradicar la violencia contra las mujeres y las identidades disidentes, acabar con la discriminación, con la violencia sexista, porque también es una de las razones por las cuales las mujeres y las identidades disidentes nos quedamos afuera de las aulas muchas veces. Si de esta medida intentaban participar estudiantes o docentes varones, ¿qué les plantean ustedes cuando vienen? Bueno, ayer lo que pasó un poco fue que se terminó con una permanencia a la noche y lo que había salido de la asamblea estudiantil era sostener la permanencia hasta el otro día y hoy continuar con las actividades en defensa de la educación pública. Lo que pasó es que a partir de la decisión que tuvo la asamblea feminista, se le planteó a todos los compañeros varones que las mujeres y las identidades disidentes habíamos decidido tomar la facultad y que ellos para esta medida se tenían que retirar y la verdad es que lo tomaron muy bien, así que estamos muy contentas.